hoy en día doctor Fernando sin duda la noticia en América Latina e incluso aquí en Europa porque les digo que en este momento todos los noticieros y medios de comunicación estaban hablando de ello es el atentado fallido contra el expresidente de Argentina y actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner ayer al final de la tarde doctor Fernando un hombre de unos 35 años que además ya fue identificado por las autoridades como Fernando André Zabac Montiel de nacionalidad brasileña traspasó el dispositivo de seguridad de la expresidente cuando ésta llegaba a su domicilio en el barrio de la Recoleta en Buenos Aires y donde cientos de sus seguidores llevan varios días concentrándose además a Fernández Zabac Montiel doctor Fernando se acercó lo suficiente para poder apuntarle a la frente con un arma de fuego aprovechando la multitud y diciendo que quería saludarla y que además le quería pedir que le firmara un libro autobiográfico que tenía de ella justo en ese momento Cristina Fernández se bajaba del vehículo en el que llegaba a su casa y el atacante le apuntó les cuento que en un mensaje televisado a la nación el presidente de Argentina Alberto Fernández explicó que la vicepresidente seguía con vida porque por una razón que todavía no ha sido confirmada técnicamente el arma no se disparó pese a haber sido engatillada y además estaba cargada con cinco balas agregó que este incidente es el más grave que se ha visto en el país en el periodo democrático Fernando André Zabac Montiel doctor Fernando residía desde hace varios años en el territorio porteño de Villa del Parque es decir en Buenos Aires vivía en el país desde 1993 y se comprobó que su madre es argentina también contaba ya con antecedentes penales por uso indebido de armas al no lograr su cometido fue detenido inmediatamente y en este momento está bajo custodia de las autoridades aún los medios de comunicación ni argentinos ni internacionales pues han dado cuenta tampoco las autoridades han dado cuenta de cuál es el motivo por el que este hombre quiso asesinar a la expresidenta argentina el presidente Alberto Fernández doctor Fernando ha decretado el día de hoy como un día feriado cancelando las clases y todos los eventos deportivos en argentina según explicó para que los ciudadanos puedan expresar su rabia por el atentado contra la democracia que vivieron ayer qué horror por Dios qué horror bueno protestamos contra ese atentado ningún atentado es bueno ni más faltaba contra nadie contra nadie de ninguna manera y bueno nos escapamos de una tragedia porque lo que hubiera pasado en la argentina si esa arma se hubiera disparado por fortuna por alguna razón técnica que hasta ahora se desconoce el arma no funcionó y se salvó la vida de Cristina Fernández de Kirchner No 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 no